Hola chica, es una rola que se llama, se llama ¿Por qué no te has ido? De verdad que a mi en lo personal me gusta mucho, es una ocasión de desamor, de lo que si usas ahorita. Así que si le gusta a mi papá le pido un pinche grito, un chingón, ahorita que la escuche, pero hasta que la escuche, de verdad que si, por favor recomiendo mucho. Se llama, se llama ¿Por qué? ¿Por qué no te has ido? ¿A quién de mi papá? De todas estas bases, un poquito, ¿eh? Echale conmigo. ¿Por qué no te has ido, eh? En los temas nuevos, vean la reunión de Ortega que viene a nuestro tercer disco que para noviembre, ya lo tienen perdido ustedes. Como que si estaba aquí, me agradezco a todos los discos de la reunión, para ustedes. Echale conmigo. Se llama ¿Por qué no te has ido? ¡Adiós! Los cabezos traigo de posto, casi no tengo dormido, mi cabeza va a mil vueltas, que me quieres destruir, ya no soy el disco de antes, ya no me gustas a mí. Si no estoy conmigo, si no tengo que ir, si tú te crees, te quiero decir, te quiero decir, te quiero decir, te voy a bajar. Se llama ¿Por qué no te has ido? No vas a ser un sol No voy a echar que de aquí No te gusta nada, nada de mí Yo te tengo parada con tu cariño Yo te tengo parada con tu cariño La puerta está abierta para que te hagas ¿Por qué no te has ido?